Somos dos de los Pilos de Colombia Nacimos el mismo día y aunque estudiamos carreras distintas queremos ayudar a nuestro país Yo con el derecho y mi hermana con la ingeniería civil Los dos somos beneficiarios de ser Pilo Paga Que no solo cambió nuestras vidas sino también la de nuestra mamá Ella se vino a vivir con nosotros a Bogotá para trabajar y tener un futuro mejor Porque ser Pilo sí paga Todos por un nuevo país